Buen día, el corazón para nivelarse de tanto ajetreo al que lo sometemos, ya sea físico y emocional, sobre todo emocional, para nivelarse de es que tú me dijiste, no es que yo te mandé el mensaje, es que no me contestas, para que el corazón se calme de todo eso y no nos dé un sustito, necesita como mínimo 50 respiraciones profundas al día. De repente dice 50 y suenan muchísimas, cuando las empiezas a hacer, ya pasaron 5, luego ya llevas 25 y luego dices, wow, ya hice mis 50 respiraciones profundas. Hoy aquí con Javi del Hexatlón vamos a hacer por lo menos 10. ¿Cómo estás Javi? Hermano, muchas gracias por la invitación. No, qué gusto que estés aquí. Vamos a respirar profundo, vamos al frente del tapete. Enfrente del tapete, ya está. Ok, aquí, los pies juntos, saco todo el aire, conservo la calma, inhalo profundo levantando los brazos y estirándome hacia el cielo. Al exhalar, abro los brazos, separo los dedos de las manos y empiezo a levantar la pierna derecha con calma. Las dos rodillas bien estiradas y coloco el torso paralelo al piso. Levanto un poquito más la pierna derecha y regreso sin prisa, inhalo. Ahí está otra inhalación, bajo el pie derecho y al exhalar voy hacia adelante. Ahí está otra exhalación. Seguimos respirando profundo, concentrados. Inhalo, regreso y al exhalar flexiono las piernas, voy hacia adelante y hacia abajo. ¿Cuántas llevamos? Tres, cinco, no sé. La barbilla, las rodillas. Inhalo la cabeza arriba, las manos en el piso y los dos pies hasta atrás. Los hombros se quedan arriba de las muñecas. Concentrados, inhalo. Vamos a mejorar la movilidad y a desafiar el corazón. Levanto el pie derecho y poco a poco llevo la pierna derecha hacia afuera, bien estirada. Afuera, afuera, afuera. Más adelante y apoyo el talón. Estiro las dos rodillas, inhalo. Y al exhalar apoyo bien la mano izquierda y levanto el brazo derecho. Miro al cielo. Inhalo y exhalo. Regreso. Ya llevamos como ocho respiraciones. La pierna derecha atrás, los hombros arriba de las muñecas. Inhalo y al exhalar el ombligo va hacia adentro. Levanto poco a poco el pie izquierdo. Llevo la pierna izquierda estirada hacia el otro lado y apoyo el talón adelante. Inhalo. Las dos rodillas estiradas y al exhalar con calma. El brazo izquierdo va arriba, rotando el pecho. Sintiendo cómo la rotación viene desde la cintura. Y con calma regreso. Inhalo. El pie va atrás. Bajo las rodillas. Llevo la cadera hacia atrás y exhalo profundo. Ahí hago una inhalación y una exhalación muy profundas. Manos a la altura de la cara y me incorporo sin prisa, sentado en los talones. Inhalo. La vista perdida en un punto. Y exhalo. ¿Qué tal? Súper. Interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Quieres tomar un vaso de agua? Siempre tomo agua. Gracias. Pues bueno. Muchísimas gracias. Te voy a invitar a que le hagas una pregunta al libro de las respuestas de oro. Fíjate que sí. ¿Qué quieres preguntarle? Le tengo una muy buena pregunta. Ok, a ver, venga. Ok. El domingo me invitaron a mi pareja puede VIP a las ocho y media y quisiera saber... El domingo a las ocho y media. Ok, mi pareja puede. Ajá, mi pareja puede. Y quisiera saber si voy a ganarle a Brandon. ¿Brandon Peniche? Así es, él va a estar. ¿Ok? Entonces quisiera saber si voy a ganar. Si tienes posibilidades de ganarle a Brandon. Venga, libro, ayúdame. Ok, y... Uy, te estás tardando. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quiere decir esto? Así lo vamos a dejar. Ok, muy buena respuesta. Cada quien su reflexión. Así es, te estás tardando. Eso quiere decir que... Sí. Muchas gracias por haber venido, Javi. No, muchas gracias por invitarme. Estuvo muy padre. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Alejandro Maldonado y nos vemos muy pronto. Ánimo. Namaste. Ah, namaste. Eso es bueno. Venga la alegría, recibe el nuevo día. Llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga la alegría.